Una semana sin frío. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Todos no faltan a mar! Esperando en silencio, que vuelvas de nuevo conmigo. Van pasando las horas, y siento que al fin llegarás. Borrarán tus palabras, el tedio fatal, de la ausencia. El calor de tus besos, podré renacer. ¡Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante! ¡Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti! ¡Cállense! ¡Cállense! Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos. ¡Cállense! Porque nunca te tuve tan cerca de mí. Esperando en silencio, que vuelvas de nuevo conmigo. Van pasando las horas, y siento que al fin llegarás. ¡Cállense! Borrarán tus palabras, el tedio fatal de la ausencia. ¡Cállense! Que tus besos podré renacer. Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante. Cuántas cosas te pierden en una semana sin ti. Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos. Porque nunca te tuve tan cerca de mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.